Bueno, buenos días, buenos días, buenos días, Nicolás, buenos días, buenos días. ¿Cómo está? ¿Motivado, optimista? Buenos días, Leito. ¿Cómo va? Lleno de vida, de ánimo, de vigor. Muy bien. Antes de que comience, Galia, Iker, Natalia, Héctor, obviamente, mi estimado Fabri y Akira, el lado oscuro de este canal. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Motivado? Siempre, siempre motivado, siempre optimista. Buenos días. Lleno de vigor, de ánimo. Sí, básicamente, con un mundo de datos acumulados por el fuente en México. ¿Está como el melate o qué? De acá, acumulado de datos. Como hablado de datos. Ok, oiga, pues los futuros del Standard Bursos descansan esta mañana después de un día de trading movidito. Ayer estuvo, en el feriado estuvo positivo a pesar de sus descansos. El mercado ayer estuvo bastante movidito, ¿no? Se movió con ganas. Ayer, especialmente Google y Meta, ¿no? Google y Meta sacaron la casta por la familia. No solo eso, yo le hice tanto a Pablo y haga cuentas que, ¿sabes qué hice el viernes? ¿Cómo utilidades? No, el viernes entré en Apple. Y ayer también ya, ¿por qué? Sí, es cierto. Sí. ¿Cómo que? La tradición me llamaron en el directo. Ok. Pues los futuros de las acciones caen este martes, en la mañana que los traders... Como diría, como diría Percho, mi familia te agrada así. Ah, sí, gracias. Los futuros de las acciones caen esta mañana después de los... Después de los últimos anuncios que tuvo Envidia respecto de la conferencia de inteligencia artificial, Wall Street está poniendo sus ojos respecto de lo que va a pasar con la Reserva Federal y su reunión de dos días, que se lleva a cabo desde hoy hasta mañana miércoles, que hace el anuncio respecto del movimiento de las tasas. Los futuros ligados al Standard & Poor's caen 0.4%, mientras que el índice industrial Dow Jones cae 46 puntos o 0.1%. Los futuros del Nasdaq 0.7%. Realmente una caída ligera con respecto al cierre de ayer. El Standard & Poor's rompe su sesión de tres días al alza. La Darling, ¿cómo se llama? La Cinderella, la princesa del mercado de Envidia, tuvo un retroceso de 2.3% en el premercado, después de que los inversionistas tuvieran que hacer digestión respecto de lo que se anunciara en la conferencia de inteligencia artificial durante este martes. Ahora vamos a checar. El señor Jensen Wang, CEO de Envidia, reveló sus últimos chips de inteligencia artificial llamados Blackwell. Blackwell. Tiene ese nombre, tiene cara como de... Tiene nombre de licuadora, ¿no? Las cuales anunciaron que podrían ser mil veces mucho más poderosos de los chips sucesores y poder atender las operaciones de la inteligencia artificial. Dicho eso, la acción había subido más... Bueno, la acción ha subido más del 78% de lo que va al año y posiblemente estaría buscando que los inversionistas encontraran nuevas alternativas de cómputo para inteligencia artificial, ¿no? Uno de los principales vendors de Envidia, Supermicro Computers, cayó más del 9% después de que las noticias... de nuevas noticias respecto de la oferta... Ah, no, estamos a... Respecto de una nueva oferta de acciones. Las acciones habían estado desploméndose. Bueno, habían subido más del 250% después de... por el entusiasmo respecto de la inteligencia artificial liderando las acciones del Standard & Poor's 500. Wall Street también está esperando respecto de lo que pueda pasar con las decisiones de política monetaria y la Reserva Federal en su reunión de dos días, este martes. Hay recientes informes que puedan ser preocupantes en cuanto al comportamiento de la inflación y que podría hacer que las tasas de interés se mantengan más tiempo de lo esperado a... quietas. Sin embargo, los futuros de los fondos federales en este momento están apostando a 99% de la probabilidad de que las tasas de interés se van a mantener quietas, ¿no? 99% menos mal no es 100%, ¿no? Exacto. La FED parece que va a tomar bastante oxígeno respecto de lo que pueda pasar y concluir en este martes en la tarde dijo el señor Sam Milete, director de Commonwealth Financial Network. Parece que va a ser bastante interesante lo que pueda decir y lo que se espera respecto de los cambios de la tasa de interés. Entonces, de hecho, no hay ningunos cambios para la reunión pasada, ¿no? Pues hay que ver qué fue lo que anunciaron en esa conferencia porque esa conferencia estuvo bastante... poco anticipada, ¿no? No, lo que pasa es que... A ver, entiéndanle, Leonardo, que hay una... hay un simposio ahorita muy grande de inteligencia artificial y entonces ayer le tocó de caso a NVIDIA. Y entonces, como le tocó de caso a NVIDIA, pues fue como un reporte de utilidades, fue algo... estaba más esperado que el reporte de utilidades de NVIDIA. Y, pues, los avances que se están dando en este simposio, pues, son bastante innovadores. Anunció el lanzamiento de su nuevo chip. Chip, exacto. Blackwell, Blackwell. Exacto. Y el señor, pues, ahí está trabajando en... Yo pensé, yo pensé la verdad que iba a saltar otra vez bastante fuerte y, pues, tampoco es que haya tenido un incremento de la acción, pero sí, sí está trabajando bastante fuerte por... inclusive monopolizar el mercado de... Este señor no... Más bien está tomando utilidades el mercado respecto de... Sí, pero no tardan en llamarlo al Congreso de los Estados Unidos a que rinda... Declaraciones. Por el monopolio de los semiconductores. Pues, en esta conferencia, la nueva generación de chips de inteligencia artificial, Blackwell, se anunció que va a tener una potencia de 200 gigabytes y que va a salir al final de este año. NVIDIA está citando, bueno, incitando a sus clientes de que hagan sus compras, que la compañía está dispuesta a sostener lo que tiene que ver con la demanda con su nueva generación de chips Hopper. Hopper es fantástico, dijo el señor CEO de NVIDIA, Jensen Wang. Hopper es fantástico, pero necesitamos GPUs más grandes. Bueno, ante ese anuncio, el precio de la acción cayó 1% durante la mañana. La compañía también está anunciando el nuevo software de tratamiento de información denominado NIM, que va a hacer que todo lo que tenga que ver con los desarrollos de inteligencia artificial sean más fáciles de salir al público, de hacer el deploy. Los ejecutivos de NVIDIA dicen que la compañía se está volviendo cada vez menos mercenaria y que se está volviendo más una plataforma que provee información como a Microsoft o Apple. ¿No? Ayer también a Google le fue súper bien, temprano en la mañana estaba sufriendo porque parece que Apple anunció ayer que iba a implementar Gemini dentro de sus nuevos celulares, ¿no? Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google. como que Google ya dijo ya nos cansamos de que solo NVIDIA esté ganando ese negocio entonces hay que unirse con con Apple para poder hacer esa esa fusión. Esa fusión y lanzamiento, ok, 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 ok. 19 de marzo ¿Qué claves debo tener en cuenta de Geopolitica Internacional para arrancar mi mañana, Nicolás? Muchas, muchas. La primera tenemos nuevo presidente en en Rusia se llama Vladimir Putin. No es nuevo presidente, no es nuevo, no es nuevo. Sí, pero era por otro presidente de los padres antes era Putin ahora sí es nuevo presidente. Nuevo. Entonces la primera noticia fuerte es que Trump apostaría por por el señor ya le dijo Arthur Laffer Laffer para 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 sucesor de Jerome Powell. El ícono de la bajada de los impuestos desarrolladores que es su teoría en una servilleta mieda en Wall Street o sea en caso de que suba Trump el señor Laffer sería nominado por Donald Trump para entrar a la a suceder a Jerome Powell y según su compa el Gachupín eso produce miedo en Wall Street. se le congeló la imagen Nicolás es que a veces un segundo a ver si ahí está siga ya el banco ese ese sí fue noticionón ¿no? el Banco de Japón eleva las tasas de interés por primera vez en en 17 años el Fabri ayer estaba conmocionado con esa noticia ¿no? inundó el chat de información Banco de Japón eleva las tasas de interés por primera vez en 17 años y pues nada China estudia participar en conversaciones de paz sobre Ucrania en Suiza Corea no se dispara misiles balísticos no es nada nuevo pero este sí es una o sea y tengo más noticias ahorita si quiere pasamos a la segunda pero esta es una noticia fuerte y es que el 20% de los estudiantes fueron diagnosticados o tratados por depresión en 2019 a la fecha y 10% en la década ante 10% más que la década anterior o sea ¿será por los temarios del Conect? yo creo que yo creo que los temarios del Conect les genera alta depresión debería causarles alegría regocijo siento que necesitan si alguno regocijo regocijo debería causarles regocijo llenos de vigor de vida de ánimo ¿no? andan muy calladitos mis estudiantes hoy ¿no? más claves Nicolás entonces ¿qué fue? lo que había usted lo acaba de decir y es que Apple está en conversaciones para que Google Geminic impulse las funciones de IEI esto es información de Google esa fue la noticia que disparó ayer en el mercado la verdad fue lo que sostuvo a Google a Lalsa y también a Apple muy a pesar de muy a pesar del movimiento del mercado ¿no? y Deloitte lanza la mayor reorganización en una década para reducir costos y estará dividida en cuatro áreas Deloitte un saludo a mis estudiantes que han trabajado como consultorías y pierden toda su vida entregándosela a esa compañía porque no dejan de trabajar nunca Jensen Wang director ejecutivo de Nvidia presentó nuevos chips eso ya lo leímos y China acusa a Evergrande y a su fundador de inflar los ingresos en 780 millones de dólares 78 mil 78 mil millones de dólares durante 2019 y 2020 el mayor grande de la historia que le han metido a los chinos ¿no? sí le salió chino el cuento de Evergrande qué chistosito cinco cosas que hay que saber antes de que el mercado abra cinco cosas del mercado accionario que hay que saber antes de la apertura a ver vamos a ver vamos a ver que hay que saber porque las acciones duermen esta mañana están tranquilas y parece que hay más juguito juguito de inteligencia artificial mire oiga hay que destacar la cara de microchip que tiene este microchip mírelo ahí está bastante bastante microchip esta cara ¿no? sí pero la otra cara está triste con ojos tristes sí pareciera que tiene carita de payaso ¿no? cara de microchip vamos a ponerla acá oiga su humor hoy está es que estaba comiendo ahorita crusty flakes Nicolás mire esa es la cara de microchip que estamos viendo hoy amanece Jensen Wang con sus caras de microchip están medio raritas las caras ¿no? como para un para un sticker ¿no? sí 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 mire ahí está ahí está la otra ahí se las paso eso es lo que nos está despertando esta mañana sí señor pues envidia eso es eso es lo que está moviendo Hopper se llama esos par de microchips con cara de payasitos sí señor introdujeron la plataforma esta mañana solo cuestan 25 mil dólares cada uno bueno será muy cara de microchip pero cada uno 40 mil dólares de 25 a 40 mil dólares si le quiere poner una de esas si le quiere poner una de esas tarjetitas a su a su computador personal ya sabe la cara que le va a terminar haciendo ¿no? oiga y en riesgo el New York Community Bank sigue en riesgo a pesar de la compra del levantamiento de capital que hizo el exsecretario del tesoro parece que hay una dinámica peligrosa en cuanto a las instituciones que son vulnerables a la caída a la posible caída del New York Community Bank eso se dio en un reporte de Hong Son los analistas bueno que es una firma de analistas de consultoría que dice que hay más de 280 bancos con alta exposición a la commercial real estate la finca raíz inmobiliaria comercial y que eso podría implicar múltiples pérdidas de lo que tiene que ver con los últimos aumentos de la Reserva Federal de Taxes de Interés estos estos retos implican que puede haber alguna necesidad para una inversión privada y que se consolide la fusión la adquisición de esta empresa para evitar un riesgo financiero un cataclismo financiero eso es lo que dice el reporte de Hong Son Hong Son si pues eso eso lo sabemos desde hace más de un año ¿no? ajá y los trabajadores de Volkswagen y su planta en Chatanoga Tennessee han llenado la petición a la Unión Nacional de Trabajadores de Relación de Trabajadores para entrar otra vez en huelga es una otra vez huelga es una de las principales de las principales iniciativas para organizar a los trabajadores de los 13 constructores de vehículos incluidos Ford y General Motors así como Stellanis la Unión de Trabajadores dice que tienen una supermayoría con los trabajadores de Volkswagen que han firmado una huelga por 100 días los cuales son más de 4 mil empleados en la planta de Chatanoga y dice que apoyan plenamente a los votos del sindicato uy ¿será que nos vamos otra vez a huelga con General Motors y Ford? pues por ahora Volkswagen uniéndose a las protestas 724 724 y Ice Out ¿qué es esto? me parece que está helado de Ben y Jerry Cookie Dog ok Unilever está sacando su helado sus helados al público se llama Ben y Jerry's los cuales incluyen la marca Ben y Jerry's la división está generando alrededor de 7.9 billones de euros alrededor de 8.6 billones de dólares durante el último año de acuerdo a la fusión Unilever esta implicará el 13% del total de los ingresos de la compañía eso es un montón pero la compañía del Reino Unido dijo que cree que va a operar su negocio de manera independiente y anunció la separación respecto de la planta para hacer para poder estar más enfocada en sus propios objetivos lo cual incluye un despido de 7.500 trabajadores pues Unilever está tratando de fusionarse con Ben and Jerry's y Ben and Jerry's sigue su propia producción no se quiere fusionar en cuanto al tema de la operación son las 5 cosas que hay que saber esta mañana según CNBC según CNBC andan muy callados mis estudiantes será que simplemente nos están escuchando en el camión si será que van ahí en el no en el pecero se le corta la audio Nicolás ya ahí si pareciera que Fabri eso está agarrando el pecero ahí haciendo el transbordo entre el tren ligero y el y el y el y el macrobús las acciones que están tomando que están teniendo mayor movimiento esta mañana Nvidia Unilever Coinbase y más Nvidia sigue siendo nada más a ver AMD también está siendo abatida más de 3% antes de la apertura después de que de 3.88 después de que Nvidia reportara sus nuevos chips ¿no? Unilever está aumentando 2.7% después de anunciar que estaría haciendo la inversión en Ben & Jerry's ¿no? deben ser buenos 2.87 para subir el precio de Unilever en conjunto Coinbase y Real Platforms las acciones están cayendo fuertemente esta mañana después de que Bitcoin tambaleara las acciones de Coinbase y Real están cayendo más alrededor de 5% a propósito de Bitcoins ¿cómo está ahorita el precio de la acción de Bitcoin? el precio de la cotización Nico se le corta mucho el audio no lo escucho Disney Disney a ver me cambió el sí porque parece que está teniendo las acciones de Disney están cayendo 1% después de que de que de las noticias que implican que el señor George Lucas está tratando de ser de 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 reemplazar a Bob Iger como CEO de la compañía a ver si ya se escuchó mucho mejor los activistas parece que hay activismo para tumbar a Bob Iger y el señor Lucas es el quien va detrás del trono dijeron algunas fuentes que confirmaron a CNBC o las precios de las acciones de de Disney cae 1% después de esa noticia y Supermicro Computer tambalea 10% después de que hubiese una oferta por dos nuevas millones de acciones Bob Manzac está es el estructurador del lanzamiento de esas nuevas acciones Supermicro Computer desde el precio de la acción está cayendo y Tencent Music Entertainment las acciones chinas caen alrededor de 1% después de el reporte utilidad de Tencent Music reportó que sus usuarios aumentaron más del 20% este año pero el ingreso total disminuyó respecto de su facturación 729 listo para la apertura Nicolás una cosita desde youtube nos dicen que ya se ha redondo el sonido y que y que se escucha ya no se escucha siendo tierra muchas gracias excelente excelente si estuvimos ahí moviendo los hilos desde la cloaca del infierno para poder controlar nuestros problemas técnicos a veces es difícil ser profe luchón profe luchón y tratar de oiga usted me hizo preguntas ese activo llamado bitcoin ¿sabe cuánto está cayendo? 7% 7% que insoportable opening bell opening bell vámonos drago ya por fin se pudo conectar desde desde ya 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 tuvo conexión en la bajada del tren ligero ahí por plaza patria Fabricio mercado mixto esta mañana se metió un starbucks para que mejora la conexión te metió ok pues arrancamos arrancamos esta mañana a ver a ver esto mixto ¿no? bastante mixta la apertura bastante mixta la apertura bastante mixta la apertura así como que no tiene mucho vamos a ver quiero ver el mapa así normal Nvidia acomodándose 2.25 AMD también 4.88 Intel Qualcomm Micron también acomodándose Google y Meta descansando y nuestro sector financiero industrial son como los que están ahorita repuntando lentamente a la subida definitivamente el sector de semiconductores con el lanzamiento del nuevo chip de Nvidia acomodándose en la toma de utilidades ¿no? sí sí bastante 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 potente el movimiento hoy bastante mixto ¿no? bastante mixto con respecto al tema energéticos bien ¿no? Nicolás bien correcto sí bastante y financieras decentes es lo que están ahorita sacando realmente la estrategia de no conglomerar nos está ayudando Intel el precio de la acción Intel se desplomó ¿no? que buena que buena que buena toma de utilidades de ayer la suya porque yo me yo me atolondré ahí yo me atolondré con Nvidia Nvidia perdón Intel Intel saliendo acá del 4203 es que es el asunto con Intel que cuando le va bien a los semiconductores no hace nada y cuando le va mal le va mal a Intel me lo dije lo mejor que o sea lo de Intel pues sí ya lo sucede al 49 bueno esa posición traigo un stradol ahí tratando de entrar en la volatilidad 42 43 no le quiero hacer rollover porque no me quiero aguantar más del tiempo estoy a 31 días voy a dejarlo quieto a ver si aguanta y traigo un nuevo perdedor que nos está carcomiendo valor en la cuenta que es Jabil ese reporte de utilidades de Jabil nos está ese reporte de utilidades de Jabil nos 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 está carcomiendo el alma nos está carcomiendo el alma ahí con a pesar del rollover en Jabil lo que hice fue a pesar de ajustarlo tratar de ajustar la posición vendiendo un call vendiendo un call tratando de volver acá a el movimiento tal vez tal vez tenga que ajustarlo a ese call está en este momento cotizando el precio de la acción de Jabil a 123.25 una desplomada horrorosa desde el 150 hasta el 123 parece que puede aguantar la verdad es que mi break even está desde el 127.50 tal vez creo que lo que voy a hacer acá es ajustar estoy a 31 días voy a ajustar el strike hasta el 130 a ver si puedo colectar algo más de crédito 113 110 más de crédito a ver si me dan a ver si me dan 110 y para recolectar algo más de prima recolectar algo más de prima aquí lo que voy a hacer es esto esto 112 si me dan esos 110 de crédito me los llevo for closing order for Jabil vamos a cancelar esta orden ajá si me dan esos 113 me los llevo si Jabil lo peor es que la liquidez no es tan hermosa ataca uno a veces dos tres dólares por encima y no le dan ya hechos 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 si voy a atorado con Jabil esa posición ahí lo que hice fue básicamente tratar de recolectar la mayor cantidad de prima bajando el strike de mi de mi call hasta el strike del put para ver si alcanzo a meter el break even meter la posición en un break even en el tiempo el total de prima que he colectado ahí son 463 dólares estoy ahorita mi valuación es negativa estoy pendiendole 502 dólares respecto de la posición y tal vez me toca hacer un rollover en tiempo pero ese rollover en tiempo me lo va a aguantar unos 2 3 días a ver si puedo recolectar dejar que esta se deprecie un poco y recolectar algo más de prima por ahora voy a dejarlo ahí tratando de colectar algo de prima y Rambus Rambus ya solo estamos perdiendo 465 dólares Rambus Rambus pareciera que estoy dentro del rango no se está moviendo tan feo Rambus está dentro del rango y esa creo que le puedo terminar haciendo un rollover en tiempo Rambus estoy a 60 días 60 días creo que bueno reportó tiría de mayo 6 por ahora la voy a dejar quieta por ahora la voy a dejar quieta a ver si me recupero en el tiempo y Jabil estas dos siguen en cuidados intensivos la verdad es que nuestro movimiento a Citi y a GES fue bastante bastante sabio eso si estuvo bien bien llevado voy a ponerle al 50% mis utilidades de esto esto lo vamos a poner take profit al 50% en GES a ver si logro saber ir y en Citi y también si logramos salir al 50% del valor de la prima recibida para colectar esos primas eso es lo que nos está ahorita manteniendo el valor de la cuenta Taiwan semiconductores no mal y nuestra posición de Ford de largo plazo también tengo que dejarla ahí quietita realmente Intel Intel y Jabil nos están lacerando el alma no sin embargo el valor de la cuenta se mantiene alrededor de los 11.000 los cual nos va valor de seguir haciendo esto recibo no tengo mucha liquidez no tengo mucha liquidez tengo que tendría que salir de GES o de algo para poder entrarle a algo serio ¿no? Leo antes de tus ideas planeemos qué va a pasar ahorita en Semana Santa con la llamada pues qué va a pasar dígame usted qué vamos a hacer lunes y martes nos conectamos ¿no? ponemos a votación y decimos nos vamos de vacaciones como yo digo que lunes y martes nos conectamos y nos volvemos a ver el lunes de Pascua sí ¿ustedes qué dicen muchachos? ¿lunes, martes? ellos dicen lo que lo que está bien laboral lunes y martes sí es laboral y de miércoles también y de hecho jueves me opera medio día el jueves te operas medio día sí se opera medio día hasta el jueves se opera medio día pero pues hagámoslo lunes y martes y el martes decimos y le hacemos el miércoles ah hecho yo sí trabajo miércoles yo sí me conecto sí yo también trabajo comúnmente ¿no? no como mi estudiante y Semana de Pascua claramente toca completica como mi estudiante que le dejamos un ensayo y me dice profe ¿cómo le vamos a hacer? si yo tengo vacaciones pues no pues me lo entrega el martes no se preocupe así, así, así miro mismo un saludo a mis estudiantes los quiero mucho la verdad me hacen la vida me hacen sacar una sonrisa en la existencia sí oiga entonces eh quiero leer antes de pasar a sus a sus datos Nicolás quiero pasar a leer este artículo quiero leer este artículo respecto de las valuaciones respecto del tema de las valuaciones porque estoy trabajando en este momento en la versión de Smart Beta 3.0 que va a incluir todo el tema de las valuaciones por sector aprovechar tengo recomendaciones a ver que nos puede sorprender mi estimado Fabri el slider el slider me encantaría que también pudiera ser no solamente las de top sino también las de abajo estoy tratando necesito más o menos dos o tres días de concentración absoluta en trabajar en eso porque no es tan fácil tengo que hacer una pequeña pero ese cambio va a salir después de Semana Santa te doy mi palabra si, si, si yo también yo también veo que es muy útil que el slider del app que el slider del app tenga no solo las del principio sino también la selección por número que vaya de aquí hasta un número específico o las del medio así como si eso eso lo que pasa es que me toma tiempo hacerlo pero si ya estuve tratando de revisar el código y no es tan fácil como pensaba necesito hacer una modificación completa y me tardo por lo menos unos días de trabajo de desarrollo puro pero pero si mira vamos a incluir dentro del app dentro del app vamos a incluir les muestro lo que estoy haciendo bueno que lo estoy compartiendo con mi clase de ingeniería financiera les estoy mostrando pero dentro del app vamos a incluir a ver permítame un segundo abro mis mis códigos open notebook este sería mark oigan solo financials está en un all time high bueno ahí ¿verdad? sí sí correcto 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 esto es ay caray ah bueno ahorita les muestro lo que estoy haciendo ahí pero quiero quiero trabajar acá quiero que vayamos viendo el tema este artículo de si estás preocupado respecto a las valuaciones eh Berenberg el analista nos da cinco acciones que parecen baratas respecto de su sector respecto de cada sector señores según el señor Berenberg ¿no? ahí hay gente que está muy preocupada respecto de las valuaciones que están teniendo las compañías de inteligencia artificial según el señor Jonathan Stops que es analista de la firma de administración de portafolio Berenberg hay una nota en donde escribió una nota donde según él hay varias empresas que todavía parece estar subvaluada respecto al sector en especial Shell el sector de energéticos Harbor Energy y Saipen así como Energen son las acciones que según sus valuaciones están subvaluadas que son básicamente todas del sector energético ¿no? Energen Shell y Total Energy y Harbor Energy serían como las que están lo único es que estas negocian en Europa y el Reino Unido aquí viene el ticker pero lo que se puede ver es que tal vez el sector energético sea el mejor refugio ahorita ante esta sobrevaluación de tecnológicas ¿no? y que sería como tal vez la mejor conservación del capital independientemente de healthcare y financieras tal vez el sector energético sea nuestro mayor resguardo ¿no? eso es lo que estoy derivando de ese artículo ¿no? eso es lo que dice el señor bueno este artículo de la sección PRO de CNBC la sección PRO de CNBC es lo que está anunciando ¿no? ok Nicolás hoy tiene nueva cortinita escucho nueva cortinita para sus datos ¿está listo para sus datos Nicolás? está apagada su cámara no se le ve su rostro es que no se a veces toca reiniciar la compu pero ya a ver ahí está ya listo ahí está entonces pongamos a ver los datos del Nico mire ay no no antes de comenzar tenemos otra pregunta ¿dónde encuentran información de nosotros? pregúntan ¿qué algo compramos? ah de nuestra página web rirds.mx rirds.mx mire los datos del Nico son traídos a ustedes por patrocinio de Allianz Elite ah eso es una elegancia ¿no? mire como que estoy tratando de arreglar Allianz Elite pero pero Leo si lo está si si salió en en YouTube pero no salió en no el Zoom no va a salir el Zoom no va a salir el Zoom no va a salir parece que nuestro bueno es el plan de inversión patrimonial que le ayuda a exentar impuestos no pagar sobre su inversión tiene flexibilidad en lo que tiene que ver con los retiros que tienen disponibles con el respaldo de Allianz Allianz principal administrador de portafolios a nivel global los datos del NICO consiguieron patrocinio mirelo no si usted quiere tener acceso a su plan de inversión con Allianz pongase en contacto con el NICO el NICO todo lo sabe todo lo puede ok ok política fiscal versus política monetaria mañana tenemos datos de la FED y con los datos de la FED tenemos nuevo ciclo macroeconómico entrando a reporte de utilidades al próximo reporte de utilidades y posible ajuste siendo honesto nosotros estamos tratando de buscar liquidez en este ciclo para aguantar cualquier posible sorpresa que pueda haber en cuanto al ajuste de las valuaciones que pareciera que es lo que quiere hacer el mercado ahorita el mercado pareciera que está tratando de tomar utilidades sin embargo en semiconductores todo lo demás industriales health care energéticos financieros está medianamente positivo ok NICO siga con sus datos mire esto es muy fácil la política fiscal versus la política monetaria este juego es muy difícil de manejar porque Joe Wander podría complicar la rebaja de las tasas de interés de la PEP porque Biden ha mencionado en su discurso que no puede esperar y por eso ha propuesto estas condiciones y eso usted ve esos reportes que da al Congreso de la Unión son muy chistosos porque cada vez que dice algo Wander se levanta la bancada y aplaude y la otra bancada se queda calladita y sentadita ¿no? Bravo 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 becas para primera cosa que primer punto que fue muy fuerte en este discurso dice que aquellos ingresos inferior aquellos con ingresos inferiores a 400 mil dólares no verían un aumento de sus pagos de sus pagos federales y se beneficiarían de una serie de créditos en su presupuesto ok uno lo más polémico que dijo fue dar a los propietarios de viviendas 400 dólares al mes durante los próximos dos años para compensar las altas tasas hipotecaras becas 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 para la gente ¿no? sí hacer permanente un subsidio para quienes compran su propia casa perdón su propia atención médica ajá eso es como me suena como como a un servicio de salud del nivel noruega noruega dinamarca dinamarca o noruega noruega no se meta con dinamarca porque sí no no compare aquí esos son como los colombianos y los venezolanos ok sí 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 es cierto que usted le tiene tirria a los daneses sí exactamente restaurar completamente durante un año un crédito tributario por hijos de la era de la pandemia o sea o sea créditos becas del bienestar ayuda ayuda para el pueblo todo ¿no? señor Biden bastante entrado en el gasto ¿no? como que no hay mañana para él bueno definitivamente es que es lo que pasa en esa etapa senil en donde usted ya sabe que está más para allá que para acá dice ah pues gástese todo lo que pueda ¿no? acábese acábese qué importa si me dan crédito pues agárrelo que igual igual ya estoy más del otro lado ¿no? sí entonces lo mismo estos programas se financiarían ¿cómo los va a financiar el señor Biden? muy simple aumentando la tasa impositiva corporativa de 21 a 28% fijando una tasa impositiva corporativa mínima del 21% para corporaciones valoradas en más de en más o igual un un billón de dólares o sea sube el impuesto a los ricos exacto los ricos cualificando los impuestos que las empresas deben pagar por las recompensas de acciones la recompra de acciones ¿cómo? sí si usted recompra sus acciones le van a meter el impuesto de cuatro veces más ¿cómo? sí y a los que tienen más de 100 millones de dólares pagar al menos 25% de ingresos en impuestos 250 por cada mil millones por cada 100 millones usted paga 25 para su para su 25% 25% de los totales de los ingresos por cada 100 millones usted tiene tiene que darle 25 al fisco no 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 pero 25% de los ingresos o sea si usted a sus 100 millones le sacó 10 millones entonces tendrá que pagar 2.5 millones ¿no? sí o sea por cada 100 millones que hará el negocio de la recompra y se les acabó ay ¿será? yo la verdad es que quién sabe si el señor Joe Biden con esos anuncios consigue el financiamiento de sus compas corporativos para colocarlo en el Senado en donde esto tiene muchas deudas ya se le acabó el billete al tener yo para empresar y escuchaste eso no adiós adiós funding pues es que esos 100 millones hoy día por un empresario no es mucho digo para uno que es un simple mordarle es un sueño difícil de llegar pero para una empresa como NVIDIA Meta Apple que son las que mueren el mundo no pero que me regulen las recompras no o sea como no no sí correcto correcto eso no no creo que esté muy bien visto por el sector empresarial siga Nicolás por favor entonces con todas estas ayudas por parte del gobierno la rebaja de tasas podría complicarse aún más o sea mi teoría lo dije hace un mes que podría existir la posibilidad de en donde no haya una bajada de tasas de interés este año se fortalece sí 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 ok es muy probable que la FED aguante vara hasta que pasen las elecciones y una vez que se sepa cómo va a quedar también el borde de la FED entonces ahí sí tome una decisión eso podría porque todas estas o sea no hay estas medidas inevitablemente inflacionarias son medidas inflacionarias inflacionarias y es una coyuntura difícil para la FED es una coyuntura difícil porque podrían echar al traste todo el trabajo y todo por el populismo demócrata senil del señor Biden que promueva el aumento de impuestos y la desaceleración económica a través de mayor inflación ¿no? correcto pero esas propuestas son propuestas todavía ¿no? no han pasado sí son propuestas son propuestas pero por eso digo que es una etapa difícil ahorita en el tema de elecciones porque muy seguramente va a ser bandera de y en cambio si tiene que haber propuesta para poder colocar al nuevo presidente de la FED con las nuevas con el nuevo gobierno ¿no? si son propuestas pero ya son pero esto se ha colocado para el presupuesto de 2025 tampoco es que sean propuestas a corto plazo o sea a largo plazo ¿pero sabe que es lo peor? lo peor es que si gana Trump es muy probable que el señor no siga no siga no siga entonces por otro lado porque pero como si le ayudó a imprimir dinero pero le está cobrando una deuda Fabricio ¿te acuerdas de esa o sea aunque sea muy buen trabajador y todo ¿recuerdas ese reality donde decía el señor Trump ¿you are five? five are him y le valía le valía cinco si era bueno si iba aparte que el señor Trump es uno de esos empresarios que le encanta contratar a sus empleados por la espectacular habilidad única que denomina y es hacer caso y la verdad es que el señor Powell ya le ha mostrado los dientes en múltiples ocasiones y no creo que no creo que lo vuelva a a a a poner como candidato ante el congreso ¿no? ok entonces problemas que podemos tener con estas elecciones que la inflación vuelva a tener una y y usted sabe que lo más importante dentro de el indicador más importante no el indicador el valor más importante dentro de la inflación es el subyacente entonces el subyacente no viene controlado no para nada más bien como dijo Wisin y Yandel puro descontrol ¿no? si descontrol exactamente no no tiene un control o sea lo tenía medio domadito pero mire desde enero y febrero si si no y ahorita el ajuste que tuvimos la semana pasada y lo que tiene ahorita en vilo las tasas de interés es la inflación subyacente exacto y en cambio la subyacente pero el IPP tampoco si en cambio tampoco el IPP es el que es peor peor exactamente lo que estoy diciendo o sea no hay una parece que las medidas de la PEP tienen que ser un poquito más fockish para poder para poder aguantar vara aguantar vara y se viene ese tsunami político de las elecciones correcto mañana lo va a decir y en cambio tenemos precios de gasolina en aumento constante y el precio del petróleo que está pasando acá con el precio del petróleo a ver chequemos porque el precio del petróleo en este momento de elecciones siempre cobra un siempre cobra un valor importante si vi de volatilidad ahí donde está mi precio del petróleo saben que les va a gustar me dedico se va a preocupar de estar a escuchar el nombre en face en face en face en face el peso del petróleo repuntando 82 33 saliendo de esa tendencia bajista y volviendo a máximos volviendo a buscar máximos del 84 en face en face en face es NPH ¿no? si NPH es probable está pagando bonito ¿no? 100 está pagando 355 por ok entonces los precios del petróleo y la gasolina repuntando oiga también repuntó repuntó el superpeso ¿no? su superpeso también el superpeso también repuntó fuerte pero es que ese le da la cuarentena pero bueno ok siga entonces entonces fíjese dice que los precios de la vivienda y el mercado han subido casi un 20% desde noviembre esto están impulsando riqueza y apoyando así el consumo especialmente en los hogares de altos ingresos según Wall Street Journal entonces este es otro punto la vivienda es otro factor que nos puede determinar que la inflación no está no la tenemos controlada pero si hubiera una crisis sería por el sector inmobiliario comercial sí pero hay un dato que sería como el siguiente ah bueno antes del dato de la vivienda la vivienda pero es que no se está generando vivienda de en clases media y baja no este dato es de consumo de vivienda en clases altas los ricos los ricos y la productividad laboral acaba de saltar a un nivel récord después de 15 años sin ganancias esto es un banco de américa o sea impulsado por el cambio en la inteligencia artificial si correcto se está haciendo más productivo entonces esto puede generar algo que es importante que es el desempleo bueno antes del desempleo fíjese que estas son las tasas de interés como las tasas están tan altas en estos últimos periodos se ha incrementado el nivel de morosidad de las tarjetas de crédito y el costo de las tarjetas de crédito está por encima del 20% en Estados Unidos lo cual es un escándalo escándalo es un escándalo en Estados Unidos tener una tarjeta de crédito cerca al 25% es aquí la del copel hasta el 75% sin asco ¿no? sin miedo al éxito ah creo que se le cayó la transmisión a Nicolás creo que se le cayó la transmisión parece que sí oiga pues mientras mientras lo recuperamos venga le muestro lo que estoy haciendo mi estimado Fabri para la versión 4 bueno si 3.0 de Smart Beta bueno la relación riesgo retorno el cual con los alfas anualizados ya las tengo cocinadas las Beta ya las tengo cocinadas la relación con respecto al índice ya lo tengo cocinado pero vea en términos de evaluaciones mira lo que le vamos a incluir no solo el tamaño de la capitalización de mercado por ticket sino también los datos fundamentales Fabri para que lo compares por sector entonces estos datos que vienen en Finbis del crecimiento de las ventas en los últimos 5 años así los vamos a incluir por grafiquita estoy trabajando en incluirle eso por grafiquita crecimiento de las ventas crecimiento de learning per share para los próximos 5 años crecimiento de el forward pi para que se compare respecto de la media aquí es donde veo que Nvidia en realidad no está tan sobrevaluado con respecto a otras empresas si uno ve acá por ejemplo en el sector de semiconductores AMD estaría mucho más sobrevaluado en términos del forward pi con respecto a Nvidia y le vamos a incluir el margen de utilidades netas esta es la razón por la cual yo sigo sin sigo queriendo a Rambus mira el promedio de margen está alrededor del 18% y Nvidia el margen de free cash flow es el que más sirve el margen de free cash flow lo incluimos lo incluyo el margen de free cash flow lo bueno es que esto es por sector entonces esas sugerencias todo lo que me puedan poner de sugerencias que pueda sacar de FinBiz me sirve y el retorno sobre la inversión le vamos a incluir todos esos indicadores más el análisis beta el análisis beta y el análisis alfa estoy trabajando en el código ahorita con los chavos de ingeniería financiera con mi clase de ingeniería financiera para implementar en el app esta va a ser el lanzamiento de 3.0 smart beta 3.0 que va a incluir tu slider ese es lo que leo ya ya perdón y además del slider solo hay una cosita chiquita también en mi lista de navidad ¿y deseos? sería en el cálculo del alfa si pudiera ver el alfa pero como de periodos distintos como que cada empresa por ejemplo tuviera un colorcito diferente y no sé el máximo rango para eso estuviera topado como en 10 para que no se viera como sobrepuesta la gráfica pero que estuviera como de 3 periodos como de cómo se ha movido en 3 o en 4 años para ver la tendencia del alfa de esa acción ah como como el gráfico que hice en algún momento de la volatilidad implícita del cambio de las volatilidades implícitas de las acciones ¿te acuerdas? no me acuerdo pero pues sí o sea es un cambio en alfa para ver la tendencia y para ver si si el movimiento de alfa ah ese está bueno ese está bueno porque porque este creo que da mejores porque si no si es nada más un alfa siento que es como muy histórico y no te dice nada de la tendencia de el comportamiento de alfa pero en qué periodos lo que me lo que sería importante saber en qué periodos y y eso seis meses un año y qué tres años tres años en los últimos tres o cuatro años no sé este tres eso sería sería importante analizarlo cuáles serían los más relevantes si no sabría ok ok excelente Akira tenía por ahí ponle billete Leo estoy chambeando le pongo apoyo todos los días sí 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 muchachos la verdad es que su talento su talento y su seguimiento me ayuda más que los billetes que me puedan poner en los bolsillos del pantalón la verdad es que sí aquí todos crecemos en conjunto acá todos todos hacemos y pues yo por eso no les cobro aquí todos sumamos qué bendición ajá Nico siga listo entonces perdón por la interrupción entonces fíjense que el el siguiente la semana anterior Ian Porter director financiero de McDonald's dijo que los consumidores de bajos ingresos han gastado cada vez menos sus ahorros y están recurriendo a las tiendas comestibles o sea empezaron a cocinar en la casa Leonardo en lugar de ir a los restaurantes y algunos de esos consumidores simplemente eligen comer en casa con más frecuencia esto según Wall Street Europe y las personas de McDonald's caen mientras la compañía dice que los consumidores menores de ingresos están retrocediendo oye por cierto fui al almacén el viernes y me salió más caro dos pistos que todo lo que nos comimos como cosa tan cara el tema del trago es una cosa absoluta ya me acuerdo porque dejé de tomar increíble o sea nos tomamos dos cocteles y nos costó más que el corte increíble increíble es mejor la abstemia si así se note mira si se nota el codo prefiero ser astemio la verdad es que sí ay que cosa tan absurda ¿no? es muy chistoso como aquí te cuesta más tomar que comer y en Europa te cuesta más comer que tomar sí pero sí pero aquí vivimos en México City ok el exceso de ahorro Nicolás aún puede ser elevado pero los hogares siguen teniendo saldos de depósitos elevados respecto a 2019 pero esto empieza a tener o sea una tendencia a la hora otra vez se congeló su imagen me preocupa que se caiga otra vez su sistema ajá sí ya sé ya sé ya sé ok entonces tenemos todavía exceso de ahorro exceso y exceso de ingresos y tenemos un gobierno gastalón o sea que el riesgo de un repunte en la inflación es real es real es real es real y se quiere es real por ahora eso lo que hace es que la FED no quiera bajar tasas de interés 99% ¿Va a estar muy hawkish el discurso? porque Powell como que no sé por qué dijo esto de que sí vamos a bajar tasas no sé si sintió que los estaban percibiendo demasiado hawkish yo siento que con el dato de inflación del PP del índice de precios del productor sí tiene que salir a ser más hawkish entonces por todo lo anterior por todo lo que dije Leo fíjese fíjese que tenemos esta gráfica ¿no? en donde ni 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 marzo ni mayo son son candidatos a bajar tasas de interés mayo definitivamente no yo estoy pensando que tal vez octubre mira es que es que se va hasta noviembre es que las reuniones son septiembre o noviembre tal vez septiembre por eso digo que tal vez septiembre la reunión es la reunión es junio julio septiembre tal vez septiembre pero ahorita y se me está es mire que cada vez más estamos alargando más y alargamos más y de pronto hasta mi teoría de que no se de que este año siempre no no te preocupes mi amor ya vamos a llegar tú sigue caminando ya vamos a llegar falta mucho no mi amor tú camina tú camina que yo no tengo tacones son dos cuadritas son dos cuadritas no te apretan los tacones pantioneras pantioneras pero dos cuadras y en cambio Goldman Sachs dice que dice lo mismo y ahora que esperan solo tres recortes para 2024 o el primero en junio el segundo en por allá en noviembre y en y hasta 2026 Goldman Sachs siempre se equivoca con este tema y luego a ver si no son tres recortes pero de punto uno como el que se echó en el banco de Japón para subir correcto si de 100 puntos base no no pero bueno es histórico no si pues si si pues si listo y los modelos de Goldman Sachs dice que un deterioro inesperado del mercado laboral es el predictor más fuerte de recortes anteriores este o sea aquí ya es lo que le digo el Goldman Sachs se fija en los el tema del empleo que es lo que nosotros estamos llevando a hacer el seguimiento ese rato y es ahorita lo que más se emplea el dato más importante es que tanto pueda cambiar el desempleo ay listo entonces todo todo se se forja en este dato que es el dato de la FED de Atlanta y de Pinao en donde nos consolidamos en el 2% se acabó ahora si en el crecimiento si crecimiento al 2% o sea una posible desaceleración y fíjese este este esta gráfica está muy chistosa porque esto es ya saliéndonos un poco de la inflación el tamaño del fraude de Evergrande el tamaño de una mentira más grande que que cuando te dijo que si te amaba uy que no se note que no se note el si le pegó Nicolás si le llegó al alma no pero mira el tamaño de la de la de lo que dijo el señor de el CEO de Evergrande vamos a hacer un un origami mire más grande que Enron más grande que que no pero muchísimo más grande que Enron si 78 billones de dólares no hagamos una figurita de origami con nuestro papel de estúpidos con el simple hecho de cada persona que compró un departamento eso si les fue terrible y que tienen una hipoteca y están pagando un departamento que ya no se va a construir híjole ese es el miedo que me da a mí acá de tanta construcción blanda no de tanto proyecto loft si no y luego que siempre dicen esta casa por solo 18 millones como 18 de pagar 10% ahora y 90% nunca o sea 18 millones una casita como y hay crédito infonavit si me casará si me casará con mi cuota inicial de los 175 mil pesos un crédito de 18 millones es una cuota de quien gana eso no pues ahí está y este es otro el señor estándar bueno no perdón están la la firma estándar chart dice que bitcoin puede estar en 2025 en 250 mil y este año en 150 mil otro otro que le hace fieros a nicolás y usted está empezando a presentar estas noticias sugiriendo que que se va a voltear o que pues mire mire como está ahorita se va a voltear o que diga diga mire 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 cuánto cuánto se negoció ayer de bitcoin bitcoin se negoció potentemente no y el no pero pero ayer ya y fíjense fíjense el siguiente el siguiente dato como están negociando bitcoin los otros de bitcoin en este momento negociando hoy 63 mil 095 ay es una corrección no puede ser una corrección normal puede ser fíjense puede ser una corrección normal puede ser una corrección que que se que se pueda estabilizar en los 60 mil la verdad no tiene ni por qué si ni por qué no de nuevo si correcto y envidia envidia si 870 ese 824 se ve la verdad es que esa formación de amplitud en volatilidad puede dar paso a una corrección envidia me da miedo entrarle ahorita al 870 largo siendo esto que prefiero ser cauto incluso en envidia o AMD el standard PURS alrededor de 5100 y previo reporte de la FED siendo honestos nosotros estamos líquidos muchachos esperando a que tener un panorama claro prefiero que siga que se me vaya el mercado a estar colgado en una propuesta más hawkish por parte de Jerome y que nos revuelque en la bajada no eso es lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo no diciendo estamos haciéndonos es muy probable que en este movimiento se dé un acomodo entonces por eso estoy más defensivo ahorita porque estoy enfrascado en estas posiciones pero en realidad en el portafolio estructural estamos más líquidos que cualquier otra cosa aquí me dice Jacob que nos está escuchando que en Estados Unidos los intereses desde YouTube de tarjetas de crédito son del 25 al 35% ahorita sí en eso están eso es lo que hemos dicho oiga para los que nos querían encontrar pues es fácil rirds ds.mx en nuestra página web ahí está todo lo que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene con nuestros servicios financieros que hacemos los rendimientos y bueno es una parte de nuestra y ahí publicamos las apps las apps que estamos haciendo que estamos terminando de desarrollar para la administración y gestión de portafolios que en este momento son gratis precisamente para tener feedback de cómo es el funcionamiento ahí está nuestra página web ahí está también el contacto si usted quiere tener contacto con Nicolás para que lo asesore con respecto a sus planes patrimoniales inversión de alianza ahí está toda la información no valga la pena el comentario no que empezar a ponerle patrocinios no Nicolás lo bueno vale ok 815 entonces que hacemos le esperamos a que haga la FED será que le tomamos utilidades a ese GES y a ese CITI a ese CITI si de una ah no mentiras no voy a dejarlo quieto voy a dejar quieto el portafolio la verdad es que solo me queda aguantar tal vez liberar algo de capital con GES es lo único que haría hoy para tener algo de liquidez y sustentar mi palabra con esta posición si voy a tomar utilidad de GES son 40 dólares positivos y dejar 2000 de liquidez para recibir al señor Jerome Powell ver que pueda pasar con el señor Jerome Powell tal vez con CITI haga lo mismo no si voy a voy a tomar liquidez de hecho voy a tomar liquidez previo a lo que pueda pasar con el señor Jerome Powell y ya como hacen eso teniendo esa liquidez aguantar estas posiciones ya con eso dejémoslo quieto ese sería el equivalente a lo que estamos haciendo en nuestro portafolio estructural ok muchachos pues si no hay más comentarios el mercado el mercado ajustándose en los sectores semiconductores Tesla y y sosteniéndose en los sectores de valor no algo así pero bueno sí bueno pues bueno muchachos entonces pues así quedamos ¿no? quedamos sí y nos vemos a los que tenemos clase nos vemos más tarde nos vemos profe gracias cuídense para Fernanda un gusto que esté acá dígame Alan lo escucho espero m 2 3 let's get it the let's get it